Continuamos, avanzamos, enviándoles por ahí temas, canciones, resolitados Mi ranchito por ahí mis amigos Mi amigo el cantinero, se lo enviamos, si se oiga Dice la gente que soy un perdido, que a nadie quiere juntarse conmigo Y yo no me queda nomás de un amigo, el cantinero que me sirve el vino No tengo a nadie que pueda importarle No a quien le puede importar mi destino Yo solo tuve un amor muy querido Pero ese amor ya también lo he perdido Borracho quiero vivir para sufrir y aguantar mis penas Que traigan más que beber, yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar No sé cómo arde ni quiero vengarme De la injusticia que hicieron conmigo Y yo no me queda nomás de un amigo, el cantinero que me sirve el vino Borracho quiero vivir para sufrir y aguantar mis penas Que traigan más que beber, yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar Mi amigo, el cantinero, las canciones viejitas pero bien bonitas, mis amigos Esa de antaño Que no se olvidan, compadre chelito, ¿no? Ándale pues Que no se olvidan, compadre chelito, ¿no? Que no se olvidan, compadre chelito, ¿no?